Y se preguntarán, ¿qué estoy haciendo cruzando un puente colgante en medio del abismo? Si quieren averiguarlo, acompáñenme en la aventura. Si tú eres un viajero de corazón al que le encanta estar en contacto con la naturaleza, llenarse los pies de lodo y respirar el exquisito olor a tierra mojada, entonces tienes que conocer el centro ecoturístico Cascadas Paraíso, ubicada en Rincón de Chila, en el municipio de Oney, Puebla, la cual cuenta con 10 increíbles saltos de agua de diferentes tamaños y formas. Nosotros salimos muy temprano de Toluca para poder llegar a buena hora. En la entrada hay una pequeña cocina que ofrece buffet desayuno por solo 150 pesos y la verdad está delicioso todo lo que comimos ahí, súper recomendado. Y una vez que recargamos energías, nos dispusimos a empezar con el recorrido que prometía ser sumamente interesante. ¿Qué andabas diciendo, Dani? ¿De qué? ¿A qué ibas a preguntar ahorita? Nada. Yo no iba a preguntar nada. Y bueno amigos, oficialmente llegamos a las Cascadas Paraíso de Oney, les presento a mi amiga Dani. Hola. Y a un conocido ya de este canal, mi amigo Betito. Hola, hola. Vamos a ver, ¿tienes buenas expectativas de este lugar, Dani? ¿Qué investigaste? Porque cabe aclarar que yo le dije a Dani que investigara antes de venir. Entonces, ¿qué investigaste, Dani? Una disculpa, no me puedo investigar en esta ocasión. Bueno, ahorita vamos a ver porque la guía nos va a dar un recorrido. Ajá. Y pues a ver qué sale, ¿no, Dani? Sí, vamos con Dalatito. Vamos. Vamos. Y esta es la primer cascada, la Cascada del Salto. ¿Qué te pareció, Dani? Ay, está súper bonita. ¿Y la luz? Está muy pequeña. De hecho, nos dijeron que hay poca agua ahorita por las lluvias. Algunas cascadas no se llenaron. Pero la verdad se ve muy padre. Miren, allá atrás de Dani. Ahí tenemos el panorama. Y nuestro experto en cascadas, Betito, ¿qué tal? Muy bonita, ¿eh? Para ser la primera, muy bonita. Vamos a seguir. Esta es la cascada número uno. Vamos por la dos, Dani. Vamos por la dos de diez. Vamos. Luego de caminar un poco, llegamos a uno de los puntos más icónicos de la reserva, que es donde desemboca la cascada. Sin embargo, desde arriba se puede observar un espectáculo increíblemente hermoso. ¿Qué tal la cascada, Dani? Ay, está súper bonita. ¿La ves hasta más? Te veo. Esto yo creo que es uno de los miradores más famosos que tiene este lugar. Y la verdad me gustó mucho. Tratamos de volar el dron, pero había un poco de gente, entonces ya no pudimos. Pero les vamos a enseñar esas tomas, ¿no? Son diez de diez. Diez de diez. Vamos por la cascada número tres. ¡Arre! Y pues ya vamos un poco retrasados porque nos dejó el tour. Es que nos quedamos a tomar unas fotos con el dron y pues en lo que lo armamos y lo desarmamos tardó un poquito, ¿no, Betito? Y pues ya vamos a alcanzarlos. No nos pudimos sacar como tal el video con el dron, pero les vamos a enseñar las tomas que hicimos. Espero que se haya grabado bastante porque se nos acabó un poco la memoria. Pero bueno, a ver qué sale. Y ahora vamos a la cascada número dos, que es una de las más famosas aquí. La cascada Paraíso. Porque hace rato nos equivocábamos, no estábamos en la cascada dos. Y pues bueno, adelante. Estamos en la cascada número dos, la cascada Paraíso. ¿Y es el arcoiris? Ah, es el arcoiris, perdón. ¿Sabes por qué le dicen cascada arcoiris, Dani? Porque es un gol bonacé, ¿no? Es lo que le digo. Sí, de hecho no se ve muy bien, pero ahí está el arcoiris. A ver si si de otra cosa no se ve bien. Y nos está gustando este paseo. ¿Cuántos likes, Dani, para este paseo? Ay, no sé si los noches se puedan revienten en la botón de like. Like, like, like. El recorrido entre cada una de las cascadas es muy emocionante, pues te encontrarás con senderos y puentes en medio de la vegetación, provistos de vistas y panoramas asombrosos. Incluso tendrás que pasar por un famoso mirador, desde donde podrás apreciar la inmensidad de la Sierra Poblana y tomar muchas fotos y videos increíbles. Y bueno, Dani, creo que nos perdimos. Eso nos pasa por atrasarnos, la verdad. Nos separamos del tour y ahora ni a Betito lo encontramos, entonces. Perdimos a un integrante del equipo, así que. Sigamos sin él y veamos quién iba a perder. Se volverá un caníbal. Y esta es la famosa cascada del Cañón del Sumidero, Dani, ¿qué te parece? No, maestro, súper grande, súper bonita. Para que, bueno, se le dice así porque tiene un parecido con el Cañón del Sumidero. Y si ustedes no lo conocen, pueden ver en nuestro canal el video que tenemos sobre el cañón. Les vamos a dejar en la descripción el video para que lo vean y nos digan si sí se parece. Pero por lo mientras, miren, admiren. Está increíble. Vamos a conocerla más de cerca, ¿no, Dani? Vamos. La majestuosidad de la cascada Cañón del Sumidero es de una belleza incomparable. Y estoy seguro que deja atónitos a todos aquellos que llegan a estar en su presencia. Sin embargo, el tiempo apremia y nosotros teníamos que seguir nuestro camino hacia la siguiente cascada. Y ahora llegamos a la cascada número 4, que es... ¿Cuál cascada, Dani? La cascada del beso. ¿Por qué le dicen así, Betito? Porque aquí una leyenda cuenta que dos amantes vinieron y pues se dieron un beso. Entonces la costumbre es atravesar la cascada. Se van como por abajo de la cascada y ahí es donde se dan un beso romántico. Me gusta que en todos los lugares siempre hay algo como de algunos enamorados. Siempre como para promover, ¿no, Betito? Exactamente, no dejar de lado el amor. Exactamente. Para los que ya no creen el amor. Y ya estoy por fin abajo de la cascada de los enamorados. Entonces vamos a ver si es magia. Y si dentro de poco consigo una enamorada ya que estoy aquí solo. Pero vean, ¿qué les parece? Está increíble, la verdad. Y muy fresco. ¿Qué te pareció la cascada de los enamorados, Dani? ¡Ay, está preciosa! Mejor de esta, ¿ves? Está bonita. Luego las fotos que tenemos. Están padrísimas. A Betito le gustó demasiado. Yo creo que ha de estar enamorado. Porque se tomó varias fotos ahí. Necesitas enamoradas. Necesitas enamoradas. Pero bueno, continuamos con el viaje porque apenas vamos en la cuarta cascada. Nos faltan seis. Nos faltan seis. Una recomendación, traigan zapatos cómodos o botas antiderrapantes porque aquí está muy resbaloso. Muchísimo. Y más por el lodo. Y pese a que nosotros no nos encontramos con un clima lluvioso, aún así está muy húmedo por lo mismo de las cascadas. Entonces, traigan eso y gorra porque el sol está a muerto, ¿no, Dani? Y repelente. Repelente. Los mosquitos son una cosa, pero es bárbaro. Pues continuemos. Vamos. Y pues dicen que el agua de la cascada de los enamorados es milagrosa, que si bebes de ella vas a encontrar el amor de tu vida, Dani. Por el momento estoy así bien joven. Gracias. Bueno, Dani no quiere, pero si ustedes quieren pueden beber de esa agua y probar. Nosotros por el momento estamos bien así. Queremos seguir. Pero les digo que Betito sí tomó. Entonces vamos a ver cómo le va. No, no es cierto. No es mágica esa agua. Nada más quería que Dani bebiera agua de la cascada. Pero no funcionó. Ya vamos a la sexta cascada. Oigan, sí está cansado. Y sobre todo con el calor. Sí, te fatiga un poquito. Para... De hecho, leí en las recomendaciones que este recorrido no es apto para personas menores de ocho años o personas mayores. Entonces los que vengan sí deben tener como cierto un poco de condición física para poder resistir. Yo no sé cuánto tiempo llevamos caminando. Ah, y tampoco hay señal por si quieren mandar mensajes, hacer llamadas y esas cosas. No va a haber señal aquí. Evo. ¿Tú de acá? Es por arriba. Estamos en la cascada número 7. Esto está un poco con... Como enredado porque... No sé dónde quedó la cascada 6 o 9. Ya está cayendo. No estoy cayendo, perdón. No sé dónde quedó la cascada 6. Se van a entender que es lo de acá abajo, pero no creo porque es como la misma. Yo creo que por eso se llama la trenza, porque se van uniendo. O sea, yo es como en la construcción que digo que... Sale de aquí y se une con la otra y se forma la trenza. Entonces son dos cascadas en una. Bueno, pues la verdad es que estuve un poco cansado. Yo ya estoy sudando, ¿sí? Vente. Traigan agua para que se hidraten así como Dani. Entrenen duro para que aguanten la bebida así como Dani. Coman bien así como Dani. Este es el cardio de cada semana. Exactamente. Entonces, vamos a seguir. Ya vamos 7. Faltan otras 3. Llegamos a la cascada número 8. La cascada de los duendes, Dani. Pero salen hasta las 7. Entonces no los vamos a poder ver. Así es. Nuestro amigo experto en duendología, Betito, nos comenta el horario de estos seres. Aquí en esta cascada, a partir de las 7 podamos encontrar a estos pequeños seres. Visiten a esta hora para que nos puedan ver. No, pero nosotros llegamos muy temprano. Sí, ahorita son las 12 del mediodía. Entonces yo creo que no los vamos a poder ver. Pero si ustedes vienen a las 7, coméntenos si han visto a los duendecillos. Por favor, y díganme que ocupo el dinero. Dani ya les quiere quitar su olla de oro. Por eso no se van a aparecer. Necesitamos dinero. En esta vida ocupamos dinero. Y amor. Y amor. No, en eso ya dijimos que no. Y acabamos de pasar la cascada número 9. Que es la cascada de agua clara. ¿Sabes por qué le dicen así, Betito? Creo que es la cascada donde puedes beber sin problema porque es agua potable. O es lo que comí. Pues nosotros no bebimos porque ya traíamos agua. Pero si quieren intentarlo, ahí está la recomendación de Betito. Entonces vamos por la última cascada. Porque ya estoy un poco fatigado. Pero vamos. Y llegamos a la última cascada. La cascada número 10. ¿Qué te pareció el recorrido, Dani? Ay, valió totalmente toda la pena el mundo. Valió todo. Sí, si se quieren sacar buenas fotos, pues párense allá atrás. Se van a mojar un poquito, pero la verdad es que lo vale. Y aparte con el calor como que es bastante refrescante. Aquí tenemos a Betito que también se tomó unas fotos. ¿Qué te pareció el recorrido, ¿qué te pareció el recorrido, amigo? La verdad es que es una experiencia increíble. Vale la pena recorrer cada una de las 10 cascadas. Cada una tiene algo diferente y la verdad es súper recomendable. ¿Se cansaron? Poquito, ¿no? En realidad, o sea, sí está agotado en algunas partes, pero vale la pena. Siento que más en las que hace calor o en las que estoy haciendo muy mucho, ¿no? Pero el clima es, creo que las más cansadas de ahí en fuera, ¿no? Sí, solo hubo como una parte en la que es como subida y hay muchos escalones. De hecho, hasta estábamos sudando, pero de ahí en fuera creo que bastante aceptable. Muy tolerable el viaje, ¿no? Sí, sí. Y pues vamos a ya retirarnos. Todavía nos falta el puente, entonces vamos a ver si lo encontramos. Y de ahí nos aventamos, ¿va? Vamos, Dani. Vamos. El sol acariciaba mi piel con sus rayos y mientras caminaba disfrutaba del exquisito olor de la tierra mojada bajo mis pies. El sonido de las aguas inundaba el lugar y una suave brisa de aire tibio refrescaba mi rostro para mitigar un poco el cansancio. Mientras todo esto ocurría, por un instante fui completamente consciente de la belleza de estar vivo, de poder disfrutar de cada una de estas maravillas de las que suelo perderme día con día por estar inmerso en mi rutina. Hoy me gustaría hacer un juramento conmigo mismo, de que no me permitiría olvidarme de los detalles más importantes de la vida. Mi familia, mis amigos, mis valores y mis sueños, los cuales se ven tan bellos cuando tienes claridad de mente. La realidad es que pese a que día con día parece que la humanidad se sumerge en un caos de sinsentidos, es esta misma adversidad la que forjará a los verdaderos guerreros del futuro. Pero para ello debemos ser fuertes de espíritu, corazón y mente. No dejarnos llevar por ideologías retrógradas ni por movimientos separatistas. Además, dediquémonos a construir un mundo mejor, un mundo en equilibrio y armonía. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. ¿Qué te pareció, Dani? Ay, me encantó. Creo que es una experiencia totalmente buena y diferente a lo que he vivido. Tratamos de grabar todo lo que se pudo, pero igual hay cosas que obviamente no se pueden. Entonces, para que lo experimenten mejor, vengan ustedes y vivan esta aventura. No se van a arrepentir de vivirla, se los juro. Y bueno, por nuestra parte es todo. Recuerden por favor suscribirse a este canal, darle un like. Compartirlo, por favor. Compártanlo en sus redes sociales. Y bueno, por nuestra parte es todo. Mi nombre es Mario Troiano Laborato. Mi nombre es Anu Velázquez. Y Juan González, Betito. 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 Espíritu aventurero apagado. Adiós. Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver.